Esto es claro, porque se había hecho una foto. No, no. Amigos, amigas, hoy estamos en tierra turolense. Estamos en Aguatón, un pueblo con cuatro fuentes o más. O más. Anda que no me ha sacado aguica hoy. Aguica de Aguatón. Fijaros, 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 que cantidad de amigos y amigas han venido a verme. Vale, ya está.